El Renault Austral es un SUV que viene a sustituir al Kadjar con un objetivo bien claro, conquistar el segmento C al que han de ayudar también la presencia de la Arcana y el nuevo Megane y Tech. Argumentos para lograrlo no le faltan y es que además de una estética muy agradable le suma un interior espacioso, mucha tecnología con un buen paquete de ayudas a la conducción y un sistema de cuatro ruedas directrices. Todo ello va complementado con una gama de motores en la que se ha optado por la hibridación desechando cualquier otra opción. Llega con dos motores con hibridación ligera que ofrecen 140 y 160 caballos y dos motores híbridos no enchufables que rinden 160 y 200 caballos. Todos ellos ostentan la etiqueta eco de la DGT y además por sus bajas emisiones están exentos del impuesto de matriculación. En esta ocasión nuestros probadores han testado la versión más potente, la de 200 caballos con el acabado más alto de la gama. El Austral está configurado sobre la plataforma CMF-CD, la misma que la del nuevo Nissan Qashqai. Sobre ella se ha montado una carrocería que mide 4,51 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,62 de alto con una distancia entre ejes de 2,67 metros. Con una altura libre al suelo de 17 centímetros, pasos de ruedas remarcados y una elevada línea de cintura, presenta una agradable estética, destacando un frontal con una amplia calandra enmarcada por unos grupos ópticos que configuran una gran C. En la zaga destacan los pilotos con sus luces LED y la banda lumínica que se prolonga hasta el escudo. En el interior Renault ha dispuesto el mismo sistema OpenR visto en el Megane E-Tech, que con instrumentación digital y una pantalla central de 12 pulgadas opera con los servicios de Google y por tanto funciona con Google Maps para la navegación. Se ha puesto especial cuidado en la presentación y también en la calidad de los materiales y acabados como las inserciones en madera de fresno y detalles tan propios del modelo como el ropos a manos deslizante central, además de múltiples huecos para dejar objetos. Por otro lado, el habitáculo es amplio y confortable en todas sus plazas, en especial en las traseras, que pueden acoger sin problemas a pasajeros que sobrepasen el 1,85 de altura. El salpicadero está estructurado en distintos niveles para más dinamismo, ligereza y modernidad. Así pues, propone una arquitectura esculpida elegante a la vez que técnica en consonancia con el diseño exterior del vehículo. Lleva en todas las versiones una moldura de color cromosatinado que subraya el espacio a bordo. Además, refleja la luz del ambiente luminoso Living Light llevando la mirada hacia la pantalla Open R.